Encontrar un momento del día para hacer ejercicio es una tarea que se vuelve cada vez más complicada. Una posibilidad que surgió es la de estar lavando la ropa y ejercitarse al mismo tiempo. Bike Washing Machine es una bicicleta estática diseñada por estudiantes de una universidad de China que te permite lavar la ropa mientras haces ejercicio. La bicicleta tiene una lavadora incorporada en la llanta delantera por lo que a través del movimiento de pedaleo hace que el tambor gire batiendo la ropa como un lavarropas tradicional. Además cuenta con un generador de electricidad que permite almacenar energía para usarla después. Otra ventaja de este producto es que podría ayudar a reducir el costo de la electricidad ya que la ropa se lava mediante la energía que se genera al pedalear. Este increíble invento es la solución perfecta para todos aquellos que quieren lavar su ropa y hacer ejercicio pero que no tienen el tiempo suficiente para hacer las dos cosas. Sin embargo no es la primera vez que el ciclismo y el ciclo de lavado se combinan ya que en 2011 un estudiante llamado Richard Hewitt anunció que había desarrollado un dispositivo similar que lavaba y secaba la ropa usando el pie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!